Hola que tal sean bienvenidos a TechProject, hoy les traigo la review del Samsung Galaxy J7 2015 Oye pero que no ya ha salido el Samsung J7 2016? Ah, si es cierto Bueno pero el Samsung J7 2015 aún tiene muy buenas prestaciones y más aún que ha bajado de precio ya que ha salido el Samsung J7 versión 2016 Ah, bueno, pasamos con la intro Bueno amigos como vieron antes de la intro hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy J7 versión 2015 Es cierto que ya ha transcurrido casi un año o un año desde que se ha fabricado este terminal Pero bueno, lo he estado probando durante más o menos 5 días y he descubierto que este terminal es una muy buena compra en la actualidad Y bueno vamos a comenzar por el apartado del diseño Bueno comenzaremos por el lateral derecho, tenemos un sol botón que sería el de encendido y apagado del terminal Por el lateral izquierdo tenemos un sol botón también que sería el de subir y bajar volumen En la parte inferior tendríamos nuestra entrada micro USB 2.0 para cargar nuestro propio terminal Así como su propio respectivo micrófono acompañado del jack de 3.5 milímetros En la parte de arriba no tendríamos nada, quedaría liso esta parte y a mi me ha gustado mucho en cuanto a lo que es diseño Y en la parte trasera tendríamos nuestro sensor de 13 megapíxeles acompañado de su flash Y en la parte de abajo tendríamos unas iniciales que diría LTE Arriba de esta tendríamos serigrafiado el logotipo de Samsung Y también tendríamos en la parte trasera nuestro altavoz que más adelante en el apartado de multimedia y pantalla Vamos a hablar más a fondo de él Bueno si seguimos por la parte frontal tenemos nuestra pantalla de 5.5 pulgadas AMOLED 720 Resolución 720 Acompañado también de una cámara frontal de 5 megapíxeles, sus propios sensores y el altavoz para llamadas En la parte de abajo tendríamos serigrafiado el botón de retroceso de multitarea Y como sabemos Samsung tiene un botón físico que es para regresar a home Bueno ya que hemos acabado con la parte del diseño ahora vamos a hablar de su pantalla Como ya comenté anteriormente tenemos resolución 720 Es una pantalla AMOLED Y la verdad yo pensé que me iba a dar malos resultados Pero cuando la estuve probando durante estos días más o menos He notado que tiene muchos muy buenos ángulos de visión El brillo es excelente El brillo máximo que contiene es muy muy pero muy bueno de muy buena calidad Bueno no he notado ninguna experiencia mala con esta pantalla A pesar de que es una resolución de 720 Que han metido en una pantalla de 5.5 pulgadas En cuanto a batería tenemos 3000 miliamperios en sí Que han rendido bastante bien Me ha gustado mucho la duración de esta batería Hemos jugado, hemos usado aplicaciones de mensajería, etc Y me ha dado muy buenos resultados Ha llegado a final del día Bueno tengo que comentar que la tapa trasera se puede extraer Y por ahí mismo podemos ver nuestra batería de 3000 miliamperios Y también nuestra ranura para meter una SIM Y la ranura también para poner una tarjeta SD expandible hasta 128 gigas Ahora nos toca hablar de las cámaras Como ya dije anteriormente en la parte trasera tenemos un sensor de 13 megapíxeles En la parte frontal tenemos uno de 5 megapíxeles Y ojo esto no lo había dicho él anteriormente en el ámbito del diseño Y es que tenemos un flash LED ubicado en la parte frontal para tomarnos nuestras selfies Y bueno pues que me han parecido estas dos cámaras Bueno en cuanto a lo que es la cámara trasera de 13 megapíxeles Me ha gustado bastante ya que tenemos una muy buena resolución En video grabamos hasta 1080, 30 cuadros por segundo Que eso es excelente la verdad para un celular de estas características y precio Que más adelante vamos a hablar del precio Y bueno en cuanto a lo que es la cámara frontal Como ya dije anteriormente tenemos un flash LED Que nos ha ayudado bastante en cuanto a lo que es selfie en la noche En la oscuridad da muy buenos resultados Tenemos muy buena nitidez Muy buen ángulo Tenemos muy buena apertura focal Me ha gustado bastante estas dos cámaras en lo que es mi conclusión personal Y bueno he tomado algunos videos y fotografías de la cámara trasera y frontal Así que vamos a pasar a verlas para que vean sus conclusiones De que tan bueno es esta cámara del Samsung Galaxy J7 2015 ¡Gracias! 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 Bueno como ya vieron anteriormente la resolución de estas dos cámaras Que son la trasera y la frontal de este J7 2015 Nos han gustado bastante La hemos puesto a prueba y como ven ha dado muy buenos resultados Dentro de la aplicación de Samsung podemos configurar bastantes cosas Gracias a que tenemos un modo manual para fotografía y grabación de nuestros videos Y podemos configurar también diferentes parámetros dentro de esta misma aplicación Así que esto sería un aporte positivo para la aplicación de este J7 Aunque lo que no estamos muy bien es en la versión de Android Ya que tenemos Android 5.1 Lollipop Y para este tiempo me hubiera gustado que hubiéramos tenido Android Marshmallow 6.0.1 la versión Y bueno esto ha sido algo negativo Pero bueno no le podemos pedir bastante para el precio en el que estamos Y bueno amigos ahora vamos a hablar del aspecto del rendimiento Estuve probando diversos juegos Diversas aplicaciones que usamos día a día Como es Whatsapp, Facebook, Messenger, Snapchat Todas estas aplicaciones comunes que usamos de manera diaria Pero también he probado juegos como ya dije anteriormente Que es Asphalt 8 y Minecraft Asphalt 8 no me dio tiempo de grabarlo Ya que este terminal me lo han prestado un amigo del instituto Luis Murillo le agradezco bastante Pero si grabé Minecraft Minecraft como lo saben no es un juego de muy No pesa bastante Pero a veces suele costar moverlos Algunos terminales de gama media, media baja Y en esta ocasión no le ha costado moverlos Estas aplicaciones Tampoco le ha costado mover Asphalt 8 Y es que Asphalt 8 lo puse a calidad de resolución alta Y no le ha costado moverlo Lo ha movido hasta más de 30 frames por segundo Y esto no lo suele mover tantos celulares de ahora en la actualidad En estos momentos a lo mejor están viendo transiciones de video De como juego Minecraft Y otras aplicaciones que usamos día a día Como ya dije anteriormente Con esto concluiríamos el aspecto del rendimiento Y como ven mi opinión personal Es de que tenemos un terminal muy completo El rendimiento es excelente Como vieron Asphalt 8 lo mueve sin ningún problema Minecraft y aplicaciones muy comunes Que usamos de manera diaria A por ciento en cuanto a bandas de señal Contenemos hasta 4G LTE Como vieron en la parte trasera Tenemos estas iniciales que es LTE Que bueno esto quiere decir Que podemos tener coberturas de telefónica Hasta 4G LTE Tanto en mi país como es México Que es México perdón Y otros países extranjeros Y voy a aclarar otra cosa también muy importante Que a lo mejor se les pasó anteriormente Y es que tenemos dos versiones de procesadores Una es el Snapdragon 615 Que es un Deca-Core Y el Exynos 7580 Que es un Octa-Core Bueno en cuanto a lo que es mi país Como dije anteriormente Tengo el Snapdragon El Exynos 7580 Y bueno en cuanto a precios Les estaré poniendo de este lado O por este lado En precios en pesos Y en dólares Para que vayan viendo que este celular Se puede mantener aún en gama media Gama media baja Por su precio Debido a que tenemos muy buenas prestaciones Y muy buen precio Tenemos muy buena calidad de grabación De fotografía También tenemos una larga duración de batería Vamos a poder desenvolvernos bien En rendimiento en juegos En aplicaciones de día a día Y por eso mismo se ha mantenido En la gama media Gama media baja Aparte de que tenemos una pantalla 720p Que es AMOLED De 5.5 pulgadas Que esto me ha gustado bastante Sabemos que es una pantalla 720p Pero me ha dado muy buenos resultados Debido a que es AMOLED Las AMOLED Tira los colores más A colores fríos Más azules Más vivos Y esto hace que la pantalla Se vea más irreal Pero que le da un tono más bonito Que las IPS A mi parecer Y bueno creo que con esto Hemos concluido esta review Del J7 2015 Recuerda que nos puedes dejar Un like aquí abajo Aquí abajo en la descripción También les dejo Mis redes oficiales De Facebook, Twitter e Instagram Para que me sigas En estas redes tan importantes Que hay en el planeta Suscríbete también Para no perderte ningún video mío Puedes compartir este video A las personas Con que más te lleves Y que sepas Que también les gusta mucho La tecnología Así como también Que si les interesa Comprar este J7 2015 Nos vemos en un siguiente video Y les dejo con mi outro Del video anterior Hasta luego Ah por cierto Aquí abajo en los comentarios Me puedes dejar tu duda Por si tienes alguna Y yo con gusto Te la responderé Al instante Ahora si Nos vemos en un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!